Elida se había tardado mucho para hacer las cosas, había esperado mucho tiempo para hacer las cosas Vean, eso que ella está haciendo ahorita, eso ella lo debió de haber hecho hace mucho rato Desde que ella se dio cuenta de que estaba pasando algo entre Shadia y Miguel Y que ella fue a tratar de poner eso en orden con la abuela o mamá de Shadia, no sé qué es en realidad Y pues le dijeron a ella la verdad de que Shadia y Miguel se amaban y de que Elida ya salía sobrando Desde ese momento ella debió de poner todas las cosas en orden Ella debió de decir, bueno pues se quieren, se aman, disfruten su amor, vámonos afuera a la chingada Así que pues Miguel no tiene casa porque la hicimos entre los dos, le hubiera dicho entre ella y Miguel Por lo tanto la niña tiene que tener un patrimonio cuando crezca, cuando esté grande Ya si él tiene hijos aparte pues que les construya otro patrimonio y si ella tiene pues también, ¿no? O sea nadie de ellos dos tendría derecho a esa casa, nadie más que la niña Al crecer ella ya pudiera decidir lo que quiere si venderla o hacer lo que quiera Invertirla en su estudio, lo que sea Porque dudo que Miguel después vaya a invertir dinero en pagarle estudio a la pobre niña Lo dudo, no creo que eso vaya a pasar Pero bueno Elida debió de haber hecho eso desde ese tiempo Porque bueno, en realidad digamos de que Shadia solo se encariñó con esa casa Ella me imagino que pensó que algún día iba a ser de ella Pensó y diría pues voy a vivir hasta en la capital Con casa, con Miguel, con esto, con el otro Pero las cosas le salieron muy mal Entonces yo no creo que de aquí en unos, supongamos en unos 5 años Que estén todavía Vea que las cosas con Miguel han cambiado mucho Que no tiene la plata que ella pensó que él tenía Que pues, que vea a jóvenes más atractivos que Miguel Que le gusten más que Miguel No sé si ella va a tener todavía Digamos, el estómago para estar con él todavía Digámoslo así, ¿verdad? Porque bueno, ahí dicen que La situación podría llamarse Blancanieves y su abuelito Yo no sé por qué la gente dice eso Pero bueno, uno hay que entender a la gente Y hay que darle helado a la gente también Si la gente lo dice es porque de plano se ven muy mal Él al lado de ella ¿Verdad? Se ve así como abuelito o nieta, algo así, no sé Pero de que se ven mal, se ven mal Así que, bueno Usted puede dejar su comentario ¿Cómo creen que se ven? ¿Bien o mal? Gracias a todos Nos miramos en un próximo video Que tengan excelente día Bendiciones para todos